Hola, hola Alma Hermosa, te recibo con mucho cariño en este momento para ver cuáles son esos mensajes que puedo canalizar para ti a través de las cartas. Gracias por estar aquí una vez más conmigo si ya llevas algún tiempo y si eres nuevo en el canal, bienvenido. Te pido que no te condiciones con esos mensajes que no aplican con tu situación. Quédate solo con esos que sí, porque recuerda que son lecturas generales y no todo va a aplicar con tu situación. Lo que sea para ti, tómalo. Lo que no, déjalo seguir para otra persona. Para que tengas un mejor panorama general de tu situación, de tus energías, te invito a que mires también en tu signo ascendente Venus y Luna. Recuerda que estamos leyendo energías, ¿vale? Que las lecturas no son sentencias. Por tanto, debes saber que tú con tus elecciones, con tus decisiones día a día, va construyendo tu vida. Que estas lecturas te sirvan para declarar, afirmar aquello que sí quieres en tu vida y para decir, bueno, pues esto no lo quiero. Aprender a seleccionar, ¿vale? Tómalo de esta manera como una guía, pero al final recuerda que siempre la última palabra la tienes tú. Bienvenidos. Virgo, bienvenido. Gracias nuevamente por estar aquí. Quiero comenzar leyéndote una canalización que hice. Pedí canalización para cada signo y el primero que me dieron fue el tuyo, ¿vale? No importa si viste otro signo primero y después ves el tuyo, el este, el signo de Virgo, fue el primer signo que me dieron en canalización. Y el mensaje te dice, la luz que te cuida no es una simple luz, es la divina protección de Dios y los mensajes que estás canalizando aún sin saber que lo haces. Como siempre digo, recuerda que yo solo soy la mensajera. Yo te doy el mensaje, breve mensaje que me dieron, pero te corresponde a ti descifrar un poco qué significa, porque para cada persona va a representar algo diferente. La luz que te cuida no es una simple luz. Puede que tú estés viendo luces o que creas estar viendo luces te dicen sí, pero esa luz es como una señal, no es una simple luz, es la divina protección de Dios. Y son esos mensajes que tú estás canalizando aún sin saber que los canaliza, pero que los estás recibiendo a través de diferentes señales, ¿vale? Vamos a comenzar con un susurro angelical para ti. Un susurro te dice, ten confianza. Hermoso mensaje para ti con el que comenzamos. Virgo. 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 Virgo es muy grande que eso a la vez te puede hacer sentir paralizado o paralizado que en cierto momento no sepas qué hacer te dicen déjate llevar por tu intuición y ten paciencia ten confianza y ten paciencia porque todo se está desarrollando tal y como debe aunque para ti sea complicado llevarlo que sí, que los cambios son difíciles, que lo sabemos pero aunque sea difícil debes saber que el resultado va a ser el justo y el necesario que tú te mereces vale, entonces estás viviendo una transformación ya tú puedes sentirlo esta es la confirmación siento que para muchos va a ser la confirmación que esto ya tú lo sabes que te dejes llevar por tu intuición y que tengas un poquito más de paciencia vamos a ver no sé si se estarán viendo bien las cartas por ahí vamos a pasar ahora las energías generales vamos a ponerlo por aquí para que se vea mejor respira profundo muy bien la energía que en este momento está como vamos a decir haciéndote guerra es la de tengo que lidiar con todo tengo que batallar con todo estoy yo sola o solo con todo personas a mi alrededor que siento que no me apoyan siento mucho trabajo aquí Virgo siento mucho trabajo con cosas del pasado como de purificación siento que tú estás hay una carta del del oráculo del reino del alma que dice pasa por encima de los días oscuros y así yo te siento a ti pueden haber días oscuros momentos malos sí pero tú estás limpiando tu camino estás limpiando en este momento tu vida esta transformación no está en tu vida al azar y tú lo sabes no está en tu vida para irse mañana no está para limpiar tu camino de todos los obstáculos sean personas sean pensamientos sean patrones de comportamiento sean condicionamientos sea lo que sea como vamos a decir alcano amigo está el 3 de agua ¿por qué te digo alcano amigo? porque es de lo que dispones tú en este momento o de lo que vas a gozar tú en estos momentos a pesar de lo que estés viviendo ¿por qué? carta de la paciencia o la templanza nuevamente se te repite la palabra paciencia porque tu hora de hacer estos cambios de liberarte de todo lo que te haga mal no no vamos a entrar a especificar en que si es un amor del pasado que si es mamá y papá que no sé que sentiste que no estaban presentes para ti que tu niño esté herido que tengas carencia económica afectiva da igual lo que sea es tu momento de celebrar 3 de agua de conocer nuevas personas de reír de disfrutar mira ya esa torre la transitaste siento que lo que está quedando en este momento es como el vestigio esos residuos de esa torre vale entonces en positivo y este es el mensaje súper conectado con la energía de la reina cisne cuando vi el 4 de aire me dijeron intuición meditación y reflexión esa luz de la que hablábamos antes en la canalización que hice para ti esa divina protección que tú estás teniendo en este momento va a estar muy presente en ti sobre todo vas a ser consciente de ello en los momentos donde descanses y hagas silencio donde descanses y medites y hagas visualizaciones quizás pero donde estés en calma con paciencia dejándote llevar por tu intuición el 4 de aire e impositivo lo que te está diciendo es porque hoy no voy a estar sacando el obstáculo hoy solo vamos a estar sacando cosas positivas energías disponibles y un posible desenlace pero no vamos a estar sacando obstáculos porque los obstáculos vienen solos esperemos a que lleguen y los vamos solteando pero en positivo este 4 de aire es descansa se te van a estar ocurriendo ideas vas a tener fuertes revelaciones de esa propia transformación que tú estás viviendo ¿vale? ahora como conclusión 7 de agua y mensajero de aire yo siento que el 7 de agua como la confirmación de lo que te acabo de decir sueña a lo grande es verdad que el 7 de agua habla más bien de esa fantasía o de ese nos armamos un castillo en el aire pero sin embargo con el mensajero de aire aquí yo siento que todo lo que tú te vas a estar armando en tu mente planificando visualizando vas a llevarlo a la realidad porque el mensajero de aire sabe lo que quiere viene en comunicación quizás para aclarar porque quizás tenga varias opciones varias opciones muchos proyectos y tú dices bueno ¿y cuál elijo primero? porque recuerda este dicho que mucho abarca poco aprieta entonces si te pones si te pones a hacer demasiadas cosas pues la energía se dispersa concentra la energía en una primera cosa después en otra después en otra hasta que las vayas logrando todas ¿vale? pero tu energía debes enfocarla en aquello lo que tú le des prioridad y esa prioridad es la que yo siento es donde entra el mensajero de aire a elegir yo elijo recuerda que el mensajero es pensamiento fíjate cuántos cuántas cartas de aire tú estás en este tiempo muy mental muy reflexivo con el cuatro de aire lo siento para liberarte de lo que ya tú sabes que no quieres en tu vida pero con el mensajero de aire se aclaran más las cosas se comunican también las cosas pero con una total claridad que no van a quedar dudas ¿vale? esto es energía general ya vamos a ver en el amor y en la economía que más va a estar viniendo pero a nivel general es lo que está disponible para ti para que tú avances en tu vida reflexión la siento como un mensaje reflexión déjate llevar por tu intuición analiza sí créete tu castillo pero al final con los pies puestos en la tierra ¿vale? con la claridad con los caminos abiertos ¿qué es viable? ¿qué no? esto no lo puedo hacer ahora porque quizás tengo que hacer una inversión muy grande bueno pues empiezo por esto otro siento a Virgo así ¿vale? y sí te piden que tengas mucha paciencia muy bien Virgo en la base en la base se queda la carta de la muerte mira y el 5 de aire es una vez más es que esta lectura está súper conectada a una carta con la otra ¿vale? yo siento que esto de lo que tú te estás liberando tiene mucho que ver con el amor pero no solamente el amor por pareja sino el amor por ti mismo porque ¿por qué tú haces este cambio? ¿por qué tú estás inmerso en liberarte del que dirán? en liberarte de las personas que no te hacen bien por amor propio entonces ese amor propio es el que va aumentando es el que va creciendo porque tú te estás transformando ¿ok? tú estás cambiando vamos a ver ir organizando por aquí en positivo recuerda que no estamos viendo ninguna ningún obstáculo en positivo como energía general en el amor vas a estar abierto al amor pero sin hablar de amor me dicen así abierto al amor dispuesto a recibir el amor pero sin hablar de él sin expresarlo quizás si estás esperando por una persona o estás queriendo manifestar un nuevo amor o el regreso de una persona da igual lo vas a hacer abierto totalmente al amor pero calladito sin decirlo porque ese sentimiento recuerda esto muy importante esto una vez que lo escuché hizo clic en mí y nunca más lo he olvidado cuando tú amaste a una persona y esa persona te falló o varias personas te fallaron el problema no eres tú porque el amor que tú sentiste que tú entregaste es tuyo no es de esa persona aunque esa persona se haya ido o te haya fallado o hayas hecho lo que hayas hecho lo único que hizo esa persona ser como la vía a través del cual tú mostraste cuánto podías amar pero ese amor es tuyo ese amor no es de esa persona no se fue con esa persona esa es tu capacidad de amar la magnitud con la que tú puedas amar y esas emociones esos sentimientos son tuyos nadie te los puede quitar y como son tuyos los vas a volver a sentir con la persona indicada cuando llegue vale vamos a ver en positivo la luna vuelven a hablarme de intuición cuando vengan las dudas cuando vengan la incertidumbre por la transformación tan profunda que estás viviendo me dieron la palabra dura tú escucha a tu intuición hay algo que tiene que ver con una luna llena en el momento que se está grabando este vídeo porque esto es una lectura temporal no sé en el momento que vas a verla pero cuando la estoy grabando estamos en vísperas de una luna llena en escorpio creo que sí entonces probablemente tenga algo que ver con la influencia de una luna llena en ti para que tú te de alguna manera le pongas el final a algo que quieres como para que se acabe de producir esta transformación y se liberen las dudas te siento muy conectada o conectado con la magia de la luna así con la intuición no sé si estás haciendo rituales o si vas a estar haciendo rituales pero te siento muy conectado con la magia de la luna pide pídele a la luna guíate por tu intuición déjate llevar un poco por ese por esa voz interior la voz de tu alma que te va hablando vale a través de señales de plumas de mensajes que a veces decimos son los ángeles sí pero es que tu alma te está hablando también a través de esas señales ¿por qué? están colaborando para que tú puedas encontrar el camino entonces confía confía ten confianza recuerda ten confianza ahora nuevamente siete de copas siete de agua como carta conclusión ¿ves cómo se repite? es que esta lectura es pura sincronicidad sueña a lo grande sueña despierto defiende tus sueños me dice defiende tus sueños para alguna gente van a ser muy grandes da igual aquí quien tiene que opinar acerca de tus sueños eres tú ¿vale? la transformación que tú estás viviendo no la pueden entender los demás la estás viviendo tú ama tú a tu manera créate todas las burbujas que tú quieres pero créatela a lo grande si vas a hacerte un castillo hazte un castillo que realmente valga la alegría y la espera y todo y todo el proceso que tú estás viviendo confía porque se te va a dar ¿ok? qué bonito me dicen esa persona que tú estás esperando aunque no la conozcas también te está esperando o buscando a ti wow en el corte de la torre y soca de espada vamos a ver dinerito y economía para ti no voy a entrar en temas de si es trabajo si es emprendimiento vamos a tratar de hacerlo lo más general posible puede que te esté costando un poquito la economía que hayan como trabas en el camino virgo en la base nuevamente la luna puede que tú también tengas incertidumbre respecto o a una ayuda que te pueden estar dando o en general respecto a tu futuro en lo económico ¿vale? quizás hayas pasado momentos difíciles y esto claro que sí siempre tiene influencia ahora es que esto es increíble cinco de espadas por tercera vez aquí aquí y aquí está en tus energías está en el amor y está en la economía yo siento que virgo ha tenido en este cambio que se está produciendo que se está llevando a cabo la vida entera de virgo va a cambiar no solamente va a ser el amor no solamente va a ser el dinero no solamente van a ser no, no, no aquí hay un paquete completo cinco de espadas tú estás haciendo liberación purificación desintoxicación que yo creo que en tu vida no lo habías hecho de la manera que lo estás haciendo aquí te estás liberando de todo 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 lo que te estorba de todo lo que no te conviene de personas que están en tu entorno que tú sabes que son vampiros energéticos vamos a decirle así personas que te absorben que llegan y te sueltan todo lo que tienen en su energía te dejan a ti súper cargados y ellos se van frescos como lechuga tú te vas a estar liberando de todas esas personas incluso personas que vengan a ningunearte o a decirte algo sobre tus proyectos sobre los planes que es más no cometes tus planes porque van a haber muchas personas o bien por envidia o bien por escepticismo o bien porque no confíen en ti o bien por envidia porque no te quieran ver triunfar también mejor no cuentes tus planes porque vas a verte entonces la necesidad de tener que parar a más de uno y decirle no no tú a lo tuyo y yo a lo mío ¿vale? porque te veo en esa actitud ahora en positivo cuatro de oro yo te veo cuidando lo que tienes no es que te cruces de brazo pero te veo cuidando lo que vas consiguiendo sea un poquito un poquito más un poquito menos pero lo vas a estar cuidando mucho ahora ¿qué es lo que sentí con esta carta? no es que sea un boom en la economía que vamos a ver la carta que le sigue como conclusión pero en positivo está el cuatro de oro es decir vas a tener estabilidad quizás no no sea la que todavía tú estés queriendo manifestar a largo plazo pero en el momento es como si fueras a poder disfrutar o a poder respirar me dicen vas a sentir ese alivio de al fin tengo con que sustentarme al fin tengo con que poder respirar y bueno sí claro que quiero generar más ingresos pero por ahora por lo menos puedo tener con que sustentar a mi familia es lo que la energía que sentí con esta carta ahorra todo el dinerito que puedas pero vas a tener para cubrir tus necesidades vale bueno la carta de la fuerza como conclusión es el el sí de toda tu perseverancia de toda esa fuerza esa resiliencia que tú estás teniendo al final va a tener su fruto su fruto en positivo vale porque la fuerza es una carta muy positiva de hecho es una carta que te está anunciando en este momento a mí independientemente del significado que tenga la carta cuando vi la carta lo que me dijeron es se cierra un ciclo de un vamos a decirle un karma algo algún patrón algo que estaba ahí estancando bloqueando tu energía a nivel económico que por fin se supera porque la fuerza es yo tengo la valentía yo tengo la fuerza para solventar todos los problemas para vencer los obstáculos y salir fortalecido de esto vas a aprender a gestionar mejor tu economía me dicen de una situación muy crítica que tú has podido vivir aunque no creas porque claro ha sido difícil tienes ahora como las herramientas para enfrentarte a lo que sea como ha sido un entrenamiento vale ahora te puedes enfrentar a lo que sea porque has aprendido a ser fuerte a base de a fuerza pero pero lo logras que al final está en positivo es tu resultado tú triunfas porque la fuerza te hace triunfar te hace aprender de los errores del pasado pero te lleva al éxito inteligentemente recuerda que esta fuerza no es fuerza bruta fuerza física sino fuerza inteligencia inteligente perdón vamos a ver con respecto a tu luz interior que te quieren decir tus guías en este momento Virgo Ana la abuela de Jesús siembra la luz y coloca los cimientos del plan divino y en la base se queda recupera la plenitud interior retírate descansa siéntete sostenida baila con la vida haz algo para cambiar tu vibración mira recuerda que te dije aquí con el cuatro de espadas que descansaras te dicen retírate descansa siéntete sostenida ten confianza si visualiza todo lo que tu quieras sueña lo grande pero después suéltalo y descansa y di con toda la certeza que puedas tener con toda la fe del mundo di yo pongo esto en manos de Dios del universo en quien tu creas porque si yo tengo ya la certeza de que esto va a ser para mi así será y así va a ser ¿vale? no te canses de repetirlo mantente en energía positiva en optimismo cuando te vengan las dudas sobre eso cámbialo enseguida somos seres humanos y al final siempre esos pensamientos van a recurrir vuelve a cambiar y porque no puede ser para mi y porque ese dinero ese trabajo no puede ser para mi y porque esa persona no puede ser para mi intenta darle la vuelta cuando te venga el pensamiento negativo pero trata de mantenerte la mayor parte del tiempo en alegría en en disfrute cambiar tu vibración recuerda y algo muy importante siembra la luz y coloca los cimientos del plan divino todo lo que tu estas viviendo en este momento forma parte de tu plan de alma ese plan que tu como alma antes de venir a la tierra pactaste con Dios plan divino que tu venías aquí a crecer a evolucionar a ser próspero a sembrar esa luz vale son los cimientos del plan divino lo que ahora para ti esta representando una transformación y un cambio vale por último pero no menos importante vamos a pedir me dijeron que mirara la parte de atrás en el corte y esta sabiduría profunda y feliz feliz el universo está conspirando a tu favor para que puedas ser feliz tic tac porque ya es tu momento recuerda que aquí te mostraban en la carta de la templanza de la paciencia un reloj donde te dicen ya es el momento de recibir eso que has estado esperando aquí con la carta de tic tac te dicen es el tiempo de recibir lo que hace tiempo estás esperando quizás no fue ayer o antes de ayer o hoy pero va a ser vale ya es el tiempo de que sea vas a poder ser muy feliz porque esta felicidad esta plenitud este disfrute que tú vas a tener en tu vida no cayó de la nada primero fue tu trabajo individual personal arduo duro disciplinado y luego la sabiduría profunda trabajando para ti y a través de ti Virgo bendiciones de ti Gracias por ver el video